Nuestra capacidad de adaptación a las nuevas situaciones no se puede comparar con los recursos que tiene un niño para adaptarse. La capacidad de un niño para integrarse en un ambiente nuevo depende de su forma de ser, pero también de cómo se desarrollan las pautas de su adaptación. Salir de casa e integrarse en un ambiente nuevo con compañeros a los que no ha visto nunca, con normas distintas que hay que aprender y en un lugar desconocido no es fácil. Por si fuera poco, papá y mamá no están allí para echar una mano. En la primera infancia todo es nuevo para los niños y solo los padres son los únicos que pueden ayudarles con el apoyo y la comprensión que ellos necesitan en momentos como este. La integración del niño en una escuela debe realizarse paulatinamente, es decir, paso a paso, sin prisas ni agobios. Es muy importante respetar los tiempos y las exigencias de cada niño en particular. Conoce un poco más de este tema en nuestro acostumbrado segmento Niñez en Acciones. Daniela Rodríguez Morazana, Acción 10 en la Mañana. Iniciamos un nuevo año 2019 y con ello también inicia un nuevo ciclo escolar ya en los próximos meses. Muchos niños tendrán su primera experiencia escolar. Para esto en nuestro segmento Niñez en Acción nos acompaña la doctora Nicole Tijerino. Muy buenos días, doctora. Gracias, Daniela. Gracias a usted por acompañarnos una vez más acá en Acción 10 en la Mañana. ¿Y cómo debemos preparar a los pequeños para su primera experiencia escolar, tomando en cuenta de que nunca se ha tenido o se ha estado en un sitio como ese? Nunca se ha estado en un sitio como ese, como es la escuela, ni tampoco se han separado de sus padres por muchas horas. Que eso es lo que desencadena en muchos casos el llanto en los niños, el no querer quedarse en el colegio y en presentar rabieta, ¿verdad? Es así que hay que llevar una preparación antes de... ¿y qué implica esa preparación? Número uno, llevar al niño al colegio, ¿verdad? A su nueva casita porque pasan muchas más horas en el colegio que en casa en muchas ocasiones. Entonces, es importante llevarlo, que lo conozca, que conozca a los profesores. Si eso es posible, es muy recomendado también. E irlo preparando una semana o dos semanas con anticipación. Irle explicando que va a tener una amiga, que va a tener además de amiga, que es la maestra, que van a ver amiguitos, muchos niños que van a compartir con él o con ella, ¿verdad? Entonces, siempre van a llorar. Muchos casos, los niños lloran, hay casos muy esporádicos en que eso no se presenta, pero en su mayoría, Daniela, comienzan a llorar, a decirle a la mamá o al papá o a la persona que lo va a dejar, que se quede con ellos. Y eso nosotros no lo recomendamos, ¿verdad? Porque si queremos que el niño se adapte rápido, no es posible que el papá se quede. Hay unos padres que me dicen, ¿puedo quedarme detrás de las ventanas solo para que mi hija o mi hijo me mire? No, eso no es posible. O le puedo dar el juguete que a él le guste, el peluche. No, tampoco eso es posible porque eso puede crear diferencia entre los niños y muchos docentes nos lo han dicho también. Que es preferible que ellos les faciliten los juguetes que tienen en el colegio, en su aula de clase y no que lo lleve de casa porque los niños siempre van a querer préstamelo, compartir. Y algunos niños a esta edad, a los cuatro años, todavía estén en ese proceso de aprendizaje del poder compartir y socializar adecuadamente. Ahora, doctora, muchas veces, en muchos casos, cuando el pequeño asiste a la escuela pero este no quiere quedarse, la mamá o el papá lo que hace es regañarlo. Eso tiende a que el niño llore aún más. Regañarlo, exactamente. O si no, llevárselo. Bueno, es que no se quiso quedar. Dice que no quiere, entonces me lo llevo a casa. No, no es sano, nosotros no lo recomendamos. Nosotros lo que recomendamos es que aunque el niño esté llorando, lo deje en el aula de clase y que la maestra, el profesor juegue un papel fundamental y determinante en el sentido de apoyarle a ese proceso de adaptación. Pero si el maestro, la profesora, no se involucra, obviamente que al niño se le va a hacer mucho más difícil. Es así que hay que dejar que llore uno, dos, tres días. Lo más va a llorar, cuando mucho, Daniela, una semana. Luego de esa semana, que ya conoce a los niños, que ya sabe quién es su maestra, que ya conoce el entorno, el niño se va a poder adaptar. ¿Qué papel juegan los maestros en este caso, doctora? Es determinante, como decíamos, recibir al niño con halagos, recibir a los niños como amigos y como amiga de, no como esa figura que yo soy la que sé y la que voy a imponer aquí y ustedes son los que me van a hacer caso. La nota decía algo muy interesante, las normas y las reglas, pero es que hay que sabérselo decir, hasta el tono de la voz, tu expresión facial, todo eso juega un papel importante para que los niños logren adaptarse rápido. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque mi experiencia me ha dicho, los niños a veces me explican, es que yo no quiero ir porque la maestra se pone muy seria y arruga la cara. Entonces, obviamente que los niños perciben esas expresiones. Entonces, hay que tener una expresión más amigable, un tono de voz más amigable, para que ellos se queden más tranquilos. Ahora, doctora, existen muchos niños que tienen adaptaciones propias en ellos mismos, por ejemplo, hay pequeños de que tal vez tienen 6 años, 7 años y todavía están con la chupeta y al llegar a la escuela, pues se la tienen que quitar y cuando está el niño no quiere dejarlo, ¿qué debe hacer el padre? Sí, es que ese ya es un problema mucho más serio, porque ahí estamos hablando de un modelo de crianza que ya a los 6 años, ya el niño ya debería haber dejado la chupeta, ¿verdad? Ya no tiene por qué estar usando pampers, por ejemplo, ya debe de haber controlado su esfínter. Entonces, si eso no sucede, al maestro se le va a hacer más complejo poderle apoyar, pero siempre juegan un papel importante. Pero yo creo que si es ese caso, el que juega el papel determinante aquí es el padre de familia, que tiene que saber que a los 6 años ya no hay biberón, ya no hay pampers, ya deben de comer solo los niños y no estarle dando de comer en la boca, como decimos, o con la cucharita o el tenedor en la boca. Eso no es posible. ¿A los cuántos años se debe de dejar estos hábitos? Ya a los 4 años, a los 3 años, el niño ya está en la capacidad de decirle a la madre que quiere ir al baño, que quiere hacer pipí, que quiere hacer popó, y la madre y el padre le tienen que ir enseñando al niño cómo va a utilizar todas estas cosas. A los 4 años, a los 5 años, ya debemos de haber controlado el esfínter, y a los 6, por nada de este mundo, tienen que estar michineando a los niños como que fueran bebés. Claro que sí, ¿verdad? Que hay que darle sus caricias positivas, tanto verbales como físicas, pero ya no estarlos cargando como que fueran bebés. Recuerden que se es bebé hasta los 2 años, luego ya se tiene que adaptar a otras etapas de la vida. Ok, doctora, ¿estamos por finalizar sus conclusiones? Bueno, solamente decirle a los padres que vayamos preparando a nuestros niños, y sobre todo a aquellos niños que van por primera vez al colegio, que sea un acto de amor, que sea algo que ellos van a disfrutar, y no que vaya a ser como un trauma, ¿verdad? Que ahí te van a tener que disciplinar, ¿por qué a mí no me haces caso? No, 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 yo creo que esas cosas se tienen que ir dejando a un ladito e irle explicando. Va a conocer una amiga o un amigo, va a tener más amiguitos, usted va a jugar, pero usted también va a hacerle caso a su profesor. Es una nueva experiencia que va a ser linda para su aprendizaje y para su vida también. Hay que irse lo explicando de esa manera con palabras sencillas. Ok, bueno, muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado acá en Acción 10 en la mañana y abordar este tema de suma importancia. Muchos niños este nuevo año se van a integrar a un ambiente escolar y esperamos que sea un bendecido año. Bueno, nosotros continuamos con más acá en Acción 10 en la mañana. Acción 10 en la mañana.